La gloria y la alabanza, aleluya Amados hermanos, vamos a buscar en nuestras Biblias, en el libro de los Salmos Capítulo 103, Gloria a Dios Quiero continuar este Salmo Que el día jueves comenzamos viendo Acerca de los beneficios de Dios Para su pueblo Vimos algunos de ellos Y quiero con la ayuda del Señor considerar algo más A partir del verso 7 Gloria a Dios Libro de los Salmos, Capítulo 103 Versos 7 en adelante La palabra de nuestro Dios dice así Sus caminos notificó a Moisés Y a los hijos de Israel Sus obras Misericordioso y clemente es Jehová Lento para la ira Y grande en misericordia No contenderá para siempre Ni para siempre guardará el enojo No ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades Ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados Hasta ahí es la lectura Ya hemos orado Tenga la amabilidad de sentarse Alabando el nombre del Señor Y como les dije Seguimos analizando este Hermoso Salmo de David Donde David Donde David exhorta su alma y su espíritu A bendecir a Jehová A alabar a Jehová Y le explica las razones por las cuales debería Su alma y su espíritu Alabar y bendecir el nombre del Señor La palabra que nos inspira también a nosotros A hacerlo Porque también nosotros hemos sido beneficiarios ¿Verdad? De esas bendiciones Estoy seguro Que si le pregunto a uno por uno Todos tenemos que reconocer de que Dios ha sido bueno ¿Cierto? Somos testigos Presenciales Directos De la bendición de Dios Sobre nosotros Gloria al Señor Quedamos con El versículo El versículo 5 ¿Verdad? Que dice Que uno de los beneficios es que Él sacia de bien esta boca Y que nos rejuvenece Como el águila Amén El creyente Debe tener esas características Del águila Se nos compara Con una ave Pues se nos compara Yo diría que con la mejor Con el águila ¿Cierto? Que tiene algunas características Muy importantes Una de ellas es La visión Su visión es amplia El águila puede estar A kilómetros De distancia de la tierra Y desde allá Ve la presa Amén Y se lanza con seguridad Y precisión Para tomarla El águila también Es un animal que Le gustan las alturas Amén Al águila le gusta La altura El creyente Debe anhelar Alturas espirituales ¿Estamos de acuerdo? Dios nos ha llamado Para eso Para crecer Para alcanzar Un gran nivel Y una buena altura Espiritual Alabado sea el Señor El águila Tiene muchas características Estoy detallando algunas Es que No le huya La tormenta El águila Enfrenta La tormenta El creyente No debe huir Porque esa actitud De huir Ante el problema Es una actitud De cobardía ¿Cierto? Nosotros Huimos De la tentación ¿Cierto? Huimos Del peligro De pecar Contra Dios Ahí vale Que uno Huya Pero Al enemigo No le puede uno Huir El apóstol Santiago Dice Al pueblo ¿Qué era lo que Dios Quería De ellos? Ahí estaba la palabra Se le notificó Se le enseñó Se le Dio la información Completa Acerca De esto Leíamos Hoy precisamente En el capítulo 6 Que corresponde ¿Verdad? Al estudio Que se estamos Llevando De la escritura Y veíamos Lo que Moisés Le hablaba Al pueblo ¿Cierto? Estas palabras Que yo te mando Hoy Hablaba Moisés De parte de Jehová Estarán en tu corazón En tu mente En tu vida En tu ser Y no solamente eso Sino que le dice Y las repetirás A tus hijos ¿Cuándo? Al acostarse Al levantarse Yendo por el camino Y como si fuera Eso poco Le dice La escribirás En las paredes En los Dinteles De las puertas Tocó en el fin De que todo el mundo Conociera la palabra Gloria a Dios Por eso Nuestro empeño Permanente Para que la iglesia Estudie la Biblia Y por eso También El ataque De las tinieblas Que el Señor Lo reprenda Para colocarnos Pereza Para que no estudiemos La palabra Para que no saquemos Tiempo Amén A veces Y todos somos Conscientes Que dedicamos Tiempo A otras cosas Que no nos edifican Espiritualmente Ahora no Vamos a pasar Todo el día Leyendo la Biblia Y orando Porque Tenemos compromisos Hay que dividir El tiempo Hay que organizarlo Cierto Y Alguien me dirá Pero Entonces es pecado Ver televisión Depende del programa Hay algunos Programas de televisión Que es pecado Usted lo sabe Que un creyente No debe Gastarle Ni un minuto A eso Habrá uno Que otro Programa de televisión Cierto Que Puede tener Algo productivo Pero es Muy mínimo Es más Lo malo Que hay ahí Que lo bueno Le podemos Redimir ese tiempo Cierto Ese tiempo Que Se puede perder En la televisión O en las Redes sociales Tanta cosa Organizarlo Y dedicarle más tiempo A la palabra Del Señor Que nos Bendice En gran manera Alabado sea el Señor A Moisés Se le notificó La palabra Se le dio La palabra Sus caminos Y a los hijos De Israel Al pueblo Sus obras Usted sabe Que Dios A Israel Antes de darle Mandamientos Le mostró Su gloria Cuando Dios Sacó A Israel De Egipto Lo hizo Dice la palabra Con mano Poderosa Moisés Y Aarón Llegaron Haciendo milagros Cierto Una cantidad De cosas Ocurrieron Tremendas Allá en Egipto Dios mostró Su gloria Pero luego Los sacan En el desierto Y también Es a través De señales A través De milagros De maravillas Como fue El cruce Del mar rojo Verdad Del río Jordán Alabado sea El Señor Como fue El maná El pan Del cielo Que todos los días Descendía Para que ellos Se alimentaran Bueno y tantas Cosas El Señor Los bendecía Los guardaba Les daba Todo lo que Estaba necesitando Les daba Victorias Sobre sus Enemigos Lamentablemente Nosotros sabemos Que Israel No le correspondió A Dios Como debería De haberlo hecho Le fallaron A Dios Y por esa razón Israel no está En mejores Condiciones Podría estar mejor No está mejor No porque a Dios Le haya quedado Grande Porque a él No le queda Grande nada Ni porque Dios No haya querido Cumplirle Israel no le cumplió Plenamente A Dios Pero no hablemos De Israel Hablemos de nosotros La iglesia También nosotros Gloria al Señor Nosotros también Hemos visto La gloria de Dios Pero nosotros También tenemos La palabra Se nos ha Notificado La palabra Se nos ha Dado La palabra Es para que La cumplamos Es para que La llevemos A la práctica Bendito sea El nombre Del Señor Y para que Nos enamoremos De Dios Todos los días Pues él Ha hecho Grandes cosas Con nosotros Y bueno Como dice La palabra Del Señor Él nos Sorprende Cada día Con una bendición Nueva Con una bendición Mayor Alabado sea Cristo el Señor El versículo Ocho dice Que nuestro Dios Dios es misericordioso Y clemente ¿Cuántos lo creen así? Alabado el nombre Del Señor Misericordioso Y clemente Es que O va Lento para la ira Y grande En misericordia Esta expresión Se repite En varias ocasiones Inclusive Lo encontramos También en el Nuevo Testamento Para ver un versículo Santiago Capítulo 5 Versículo 11 Nos damos cuenta De La expresión Que usa Santiago El apóstol Hablando también De la misericordia De Dios Aquí lo tenemos Lo podemos leer Dice He aquí Tenemos por Bienaventurados A los que sufren Habéis visto Habéis oído De la paciencia De Job Y habéis visto El fin del Señor Que el Señor Es Muy misericordioso Y que más Y compasivo Muy misericordioso En nuestro Dios Y compasivo Gloria al Señor Eso Eso Nos ha quedado Claro A través de De todo Nuestro caminar Con Dios Alabados Y al Señor Sabemos que Él es misericordioso Y Basándose en eso En la misericordia De Dios Muchos Han abusado Amén Muchos Abusan De la misericordia De Dios Del amor De Dios De la paciencia De Dios Y muchos Andan equivocados También Pensando De que De que Dios Está agradado Con lo que hacen Es el problema Alabado En nombre Del Señor Con Con tantas Personas Con tanto Creyente Que a veces Actúan De una manera Incorrecta Alabado En nombre De Jesús Pecan Viven Desordenadamente Y no les va mal Entonces piensan De que Dios Está contento Nosotros debemos Conocer la palabra La palabra De Dios Dice que Dios Hace llover Sobre buenos Y malos Y hace salir El sol Para justos E injustos O sea que las bendiciones De Dios En sí En ese sentido Son incondicionales La lluvia El Señor La manda Para todos Hasta los ateos Se benefician De la lluvia Amén El sol Y todas Las bendiciones Que hay Que el Señor Le da al ser humano Lo da para todos Eso no quiere decir De que Dios Este contento Con ellos Amén Hay gente Enemiga de Dios Enemiga de la justicia De la verdad Y usted los ve Que son prosperados Económicamente Si o no Tienen Éxito Y progresan Y hasta tienen salud Y les va bien Eso fue lo que Dijo El salmista Azad Fue uno de ellos El salmo 74 Por lo menos Alabado sea el Señor Y en otros salmos Lo dice Y él dice Por poco Resbala mis pasos Por poco Me aparto De la verdad Por estar mirando La prosperidad De los impíos Como los impíos Progresan Como Disfrutan Y obtienen Con crece Los antojos De la vida No solo Se han revelado Contra Dios Sino que Han sido Prosperados Pero luego Él mismo Salmista Dice Él mismo Llega a la conclusión Y él dice Que era como Una bestia Sin entendimiento Amén Porque los impíos Cuando prosperan Y progresan Es para ser Destruidos Eternamente Es una manera Como Dios Va a decretar Juicio Aquel día Amén Alabado el nombre De Jesús Porque Dios Da bendiciones ¿Verdad? Dios da bendiciones Dios da Privilegios Grandes A toda persona Pero eso No quiere decir Que él esté Agradado Sino Que le está mostrando Su misericordia Alabado sea el Señor Por eso a mí me gusta Mucho lo que dijo Pedro En la casa De Cornelio Amén Pedro en la casa De Cornelio Capítulo 10 De Hechos De los Apóstoles Que Creo que muchos De ustedes Lo han leído Cuando Pedro Vio la bendición De Dios En la casa De Cornelio De este Gentil Que para Pedro No significaba nada Pero para Dios Si Cuando ve que Cae el Espíritu Santo Pedro Yo me imagino Que se lleva la mano A la cabeza Diciendo Y dice Ahora Entiendo Ahora sé Que Dios No hace acepción De personas Y lo que sigue Me gusta más Él dice Sino que En todo lugar En todo lugar En toda parte Del mundo Dios se agrada Del que le teme Y hace justicia Puede alabar al Señor Si No es que estemos En contra del servicio Que se preste A la obra de Dios Hay que hacerlo Y eso tiene recompensa Y eso Dios Lo ve con buenos ojos Pero lo más importante No es lo que uno hace Sino lo que uno es Y lo que a Dios Le agrada No es el trabajo De la persona Sino la actitud De la persona Desde luego Una persona temerosa Una persona entregada Es una persona Que sirve a Dios Que trabaja Que es activa Que es dinámica Entonces Dios Dios se agrada En todo el mundo Se agrada Del que le teme A su nombre Gloria Se agrada Del que hace justicia Poder en el nombre Del Señor El profeta Nahum Habla algo Muy importante También Y Nahum Dice Jehová Es lento Para la ira Y grande En misericordia Pero no tiene Por inocente Al culpable Esa palabra Lo tiene que marcar A uno Esa paciencia De Dios Esa misericordia De Dios Ese amor De Dios No quiere decir De que Él va a pasar Por alto Nuestro pecado No, nuestro desorden Nuestro descuido No Él no va a tomar Al culpable No lo va a tomar Por inocente Él sabe Amén Él conoce Nuestra vida Y conoce Las oportunidades Que nos ha dado Y Él sabe El conocimiento Que usted Y yo Tenemos De la palabra De Dios Al Señor Sea la gloria Que Dios Nos ayude Y no estemos Abusando De la misericordia De Dios No estemos En desorden No estemos En pecado No estemos Actuando mal Alguien En una ocasión Dijo Si Dios Estuviera enojado Conmigo Ya me hubiera matado O O me estaría Yendo mal En el trabajo Pero mire Buena salud Buen trabajo Me está yendo bien Todo marchando Eso es garantía De que Dios Esté agradado No Alabado sea el Señor Dios Se agradece Del que le teme Del que le sirve Del que lo honra Del que lo respeta Del que hace las cosas bien Alabado en nombre del Señor Cristo vive para siempre Seguimos avanzando Porque el tiempo También avanza Y el versículo 9 Dice Que Dios No contenderá Para siempre Ni para siempre Guardará El enojo Poder en el nombre Del Señor Cuando la palabra Dice que Dios No contenderá Para siempre Está diciendo Que Él ha establecido Un día De juicio Amén Todo tiene Su fin Gloria al Señor Con el pueblo De Israel Con Israel Dice la palabra Que Dios Estuvo enojado 40 años Los 40 años De Israel En el desierto Fueron 40 años Dios Enojado Con el pueblo ¿Por qué estaba enojado? Porque el pueblo Se portó mal ¿Cierto? Porque el pueblo No hizo las cosas De la mejor manera Y Dios Quiso acabar Con el pueblo Usted lo sabe Muy bien A través de la palabra Pero no lo hizo Por la intercesión De Moisés Porque Dios En un momento Dijo Voy a acabar Con ese pueblo Y yo me levanto Otro mejor Moisés No se preocupe Yo ese pueblo Lo voy a exterminar Yo levanto Otro pueblo mejor Y se lo voy a dar Para que usted Lo lidere Pero Moisés Se interpuso Intercedió Pidió misericordia A Dios Y Dios dijo Está bien Moisés Le voy a aconsejar Esa petición Está bien No lo voy a acabar Lo voy a dejar Pero Les dijo En el día indicado Yo voy A cobrarles Yo voy A pasar la factura Alabado sea el Señor Y que determinó El Señor Que todos murieran En el desierto Que ninguno De los que salieron De Egipto Siendo mayores De edad Ninguno Entraría a tierra Prometida Con la excepción De dos hombres Josué y Caled Que tenían Un espíritu Diferente Al pueblo Los únicos Dos Que guardaron Su integridad Su fidelidad Alabe al Señor Tremendo esto hermano Y así lo hizo el Señor Hasta que no Murió El último De los que tenían Que morir En el desierto No entraron A la tierra prometida Alabado el nombre Del Señor Y bueno En los días Antes Del diluvio Nosotros sabemos Génesis Capítulo 6 Pasajes conocidos Estamos citando Verdad Que usted lo conoce Perfectamente Gloria al Señor Llegó el momento En que Dios Observó Al mundo Y dice Que el pueblo Se había corrompido Cierto Los designios Los pensamientos La intención Del corazón De la gente Era solamente El mal La maldad El pecado Gloria al Señor Entonces Da una palabra Que me gusta Vamos a buscarla Busquemos En Génesis Capítulo 6 Alabado En nombre De Jesús Mire lo que dice Verso 1 En adelante Aconteció Que cuando Comenzaron Los hombres A multiplicarse Sobre la faz De la tierra Y le nacieron Hijas Que viendo Los hijos De Dios Que las hijas De los hombres Eran hermosas Tomaron Para sí Mujeres Escogiendo Entre todas Y dijo Jehová No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque Ciertamente Él Es carne Alabado Sea el Señor No contenderá Mi espíritu Con el hombre Para siempre Porque ciertamente El hombre Es carne El hombre Es un ser humano Alabado En nombre Del Señor Mas serán Sus días 120 años Se da cuenta Lo que hizo El Señor El Señor Sabe lo que hace Él tiene La autoridad Alabe La gloria Del Señor Según lo que Entendemos aquí Por eso es que Decimos que Que Noé Duró 120 años Construyendo El arca Porque se da Esta palabra Y se le da La orden A Noé Que construya El arca Y ahí Se cumplió Ese día Usted sabe Que murieron Todos Los hombres Todas las personas Con excepción De Noé Y su familia Que fue el único Justo Que Dios Encontró Sobre la faz De la tierra Y fue el que Construyó el arca Alabado sea el Señor Allí Ahí lo que hizo El Señor Fue tomar una Decisión Verdad Eso es lo que Lo que el Señor Determinó Pero él no Iba a estar Contendiendo Con el hombre A toda hora Dios no tiene Por qué contender Amén No tiene por qué Contender Dios Él es Dios Él es la autoridad Máxima Él hace lo que Él quiera Él es Dios Soberano Alabado en nombre Del Señor No contenderá Para siempre El Señor Entonces Le ha puesto Un final Gloria al Señor Los días se acordaron Después encontramos A A Moisés Creo que es El que escribe El Salmo 90 ¿Verdad? Y Moisés En ese Salmo Dice Que los días Del hombre Son Son 70 años Hasta 70 Para todos Pero hay algunos Que son bien criados Bien robustos Entonces son 80 Amén Y el que pase de 80 Ya es porque está Bajo la bendición De Dios Que le está dando Longevidad Está dando Larga vida Porque tal vez Se ha portado muy bien ¿Cierto? O no ha terminado Todavía su ciclo Su función Su tarea En esta tierra Pero hay un término ahí 70 años Cuando uno llega a los 70 Uno ya tiene que comenzar A despedirse Alabado el nombre del Señor Dele gloria al que vive Hermano En esta hora No se preocupe No se preocupe Que el que manda es Dios Si el Señor quiere Que usted viva 100 años Hermano Va a vivir 100 Él es el que da La última palabra Amén Pero Usted sabe hermano Que hay un día de juicio Dios no va a contender Con el hombre Ni va a estar Hoy usted sabe Que el hombre Pelea ¿Cierto? Con Dios Maldice a Dios Reniega de Dios Insulta a Dios Blafema Así es Hay mucha gente Así en esa tónica Hablando Peleando Maldiciendo Bueno Y uno dice Dios mío ¿Por qué? ¿Por qué Dios No corta a esa gente? ¿Por qué no le cae juicio? Porque Dios Es misericordioso Porque Él es lento Para la ira Él es grande En misericordia Porque a pesar De todo El hombre No ha sido capaz De agotarle La paciencia Y la misericordia Tan grande A Dios Pero todo Tiene un límite Gloria a Dios Y los guapos Que hoy aquí Discuten Y pelean Y ofenden Porque los hay Amén Hay gente famosa Y estrella Del cine De la farándula De cuanta cosa Que se ríen de Dios Y se burlan de Él Ellos lo que no saben Es que hay un día De juicio Amén Y el día de juicio Será tremendo Nosotros La iglesia Esperamos Comparecer Ante el tribunal De Cristo Eso es lo que El apóstol Pablo Escribe A los corintios Es necesario Que todos nosotros Hablando de la iglesia Comparezcamos Ante el tribunal De Cristo ¿Para qué? Para recibir El premio Para recibir El galardón Ese juicio Va a ser para eso Para premios Para galardones Por eso habrá Alegría Habrá felicidad Alabe al Señor Alguien dirá ¿Y por qué nosotros No vamos a enfrentar A un juicio Para rendir cuentas De lo que hicimos Y para recibir Un castigo? No Porque nosotros Ya hicimos cuentas Con Él Amén Cuando aceptamos A Cristo Se cumplió La palabra Que dio El profeta Isaías Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Uno viene a cuenta Con el Señor Cuando le entrega Su vida Cuando reconoce Públicamente Que es pecador Que ha vivido Una vida De impiedad De maldad Y de pecado Pero abre su corazón Y le promete Fidelidad La palabra dice Si tus pecados Fueran como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana O sea Hagamos cuenta Pero hay perdón Alabe a Dios ¿Cuántos ya hicieron Cuentas con Dios? Amén Por eso es que No nos toca Enfrentar un juicio Porque ya La deuda Fue cancelada Amén Porque ya Hemos sido Declarados Inocentes Alabe al Señor Éramos reos culpables Pero el Señor Nos hizo inocente Él pagó el precio Por nosotros Ahora le estamos sirviendo Ahora somos su pueblo Ahora somos sus hijos Ante el tribunal de Cristo Nos vamos a presentar Y el Señor Nos va a decir Mire hijo Esto es lo que usted Se ganó Alabe a Dios Amén Mucho creyente Va a tener Mejores galardones Que muchos pastores Amén Gloria al Señor Pero mucho creyente No va a tener nada Solamente la salvación Por la pura misericordia De Dios Y cuando Hablamos de esto Muchos dicen Ah yo a última hora Lo que quiero es ser salvo Hay gente mediocre en la vida Cierto Que esa mediocridad La quieren llevar Hasta la eternidad Alabado sea el Señor Si hay gente conformista ¿Conoce alguno? Muchos Conformistas en todo Son conformistas En su vida En su físico Alabado en nombre del Señor Se conforman Con lo poquito O nada que tienen Amén Gloria a nuestro Dios No aspiran nada No quieren mejorar Ellos Lo que esperan Es que se acabe esto Que el mundo se acabe Que la muerte llegue Bueno allá cada uno Con su cuento Pero También hay mucha gente Que ha venido Cierto Y no se conforma Sino que Se dispone A Adquirir mayores bendiciones Y debemos anhelar también Un buen premio ¿Cuánto quieren un gran galardón? Por acá parece que Ninguno quiere galardón ¿Cuánto quieren un buen galardón? Hermano Eso es personal Lo mío allá es mío Y lo suyo es suyo Así que Olvídese que Que lo que yo haga Le va a servir a usted O lo que usted haga Me va a servir a mí No Por eso se dice Que ese será un día De sorpresas Alabe la gloria Del Señor Pero tampoco Se hagan ilusiones aquí Algunos se hacen ilusiones Yo conozco personas Que dicen Ah yo Yo ayuno más Que el pastor Ah yo oro Más que el pastor Yo evangelizo Más que el pastor Yo predico Mejor que el pastor Que bueno Yo me alegro mucho Y yo sé que así es Aquí en la iglesia Hay gente que ora Más que yo Amén Hay gente que yuna Más que yo Amén Hay gente que predica Más que yo Amén Hay gente que Hace mejor trabajo Que yo Amén Gloria al Señor Dios Te va a recompensar Amén Dios le va a pagar Por eso Y el trabajo Que yo haga Dios me lo va a recompensar También Dios me va A dar de acuerdo A mi labor De acuerdo a mi trabajo Alabado en nombre Del Señor Pero para los impíos Y pecadores Existe un juicio Apocalipsis capítulo 20 ¿Verdad? Alabado en nombre del Señor ¿Cómo se llama ese juicio? Del gran trono blanco Ante ese juicio Ante ese trono Dice la palabra Se presentará Todo el mundo Amén Grandes y pequeños La muerte El Hades El mar Entregó sus muertos Segunda resurrección De pecadores Todos tendrán que Resucitar La primera resurrección Es para los santos Cuando venga el raptor Cuando el Señor Aparezca en la nube Levantar la iglesia Los muertos en Cristo Serán resucitados Y los muertos en pecado Se quedarán ahí Ellos no escucharán La trompeta Poder en el nombre De Jesús Pero Para el último juicio El juicio final Todos los muertos Van a resucitar Amén Y el Señor Entonces Ahí se cumple Esta palabra No contenderá Para siempre Ni para siempre Guardará el enojo Porque Dios Siempre vive Enojado Con el impío ¿Está oyendo eso? Dios vive enojado Con el pecador Sí Alabado En nombre del Señor Dios vive enojado Con el creyente Mediocre Díganme Con ganas Hermano Ustedes no son mediocres Ustedes son Creyentes originales Buenos Dios está agradado Con nosotros Poder en el nombre Del Señor Pero Dios vive Enojado Con el pueblo rebelde Lo acabé De decir Dios estuvo enojado Con Israel Cuarenta años Todo el tiempo De su travesía En el desierto Dios enojado Con ellos Y dije Pueblo es Que divaga De corazón Y no han conocido Mis caminos Veían la gloria De Dios Disfrutaban De la bendición De Dios Pero siguen Pero siguen siendo Mediocres Amén Impíos Rebeldes Desobedientes Intransigentes Poder en el nombre Del Señor Eso Hacía que la ira De Dios Estuviera Sobre ellos Sobre ellos Durante todo el tiempo Y con toda persona En las iglesias En esta y en todas Las iglesias Personas que viven Una vida desordenada También una vida De hipocresía Son pocos Pero los hay Si Que tienen Una apariencia Pero no No es lo que Realmente son Pero Dios Conoce Como Dios Va a estar Agradado Con una persona Que en el día Pasa pecando Mintiendo Haciendo tantas Maldades Tantas cosas Y después En el culto Venga que adorar Y venga a levantar Las manos Y a decir Que te amo Señor Usted cree que el Señor Cree eso No No El Señor conoce Él conoce Nuestro corazón No nos equivoquemos A mi que Dios Me guarde De estar señalando Y diciendo Que este o aquel Yo no se nada Dios lo sabe todo Para mi Todos somos buenos Cierto Todos somos Hombres de Dios Mujeres de Dios Pero Dios sabe Alabado Sea el Señor Y el Señor Le va a colocar Fin a ese Enojo Por eso dice No contenderá Para siempre O sea No estará contendiendo No estará enojado Para siempre Habrá un día De juicio Para que todo Aquello se acabe Y pueda reinar La justicia Y Dios Puede estar Agradado Con todos ¿Cuándo va a ser eso? Cuando hayan cielos nuevos Y tierra nueva Donde reina la justicia Y donde viviremos Todos aquellos Que hemos hecho Las cosas bien Alábelo A su nombre Sea la gloria Poder en el nombre Del Señor Último versículo Versículo 10 Dice No ha hecho Con nosotros Conforme A nuestras Iniquidades Bendito sea Dios Por eso Él no nos ha pagado Conforme a nuestras Obras No Él ha sido Misericordioso En gran manera Paciente Compasivo Poder en el nombre Del Señor Donde el Señor Nos hubiera pagado Conforme a nuestras Obras ¿Estamos entendiendo? Si el Señor Cuando nosotros Nos presentamos Ante Él Nos hubiera dado Lo que merecíamos ¿A dónde estaríamos? ¿A dónde estaríamos? A ver En el infierno ¿A dónde más Podríamos estar? Alabados Sea el Señor No nos hubiera Dejado vivir No merecíamos Pero Dios No nos pagó Conforme a nuestras Obras Sino que nos Ha Pagado Conforme a su Misericordia Conforme a su Su gracia Su amor Alabado Sea el Señor Y no solo eso Sino que Ha tenido Tanta misericordia De nosotros Que aunque Nosotros Somos infieles Él permanece Fiel Él no se niega A sí mismo En su Atributo De misericordia De amor Para con el ser humano Está identificado Con ello Y ha mostrado Lo ha mostrado Para con nosotros Su pueblo Sus hijos Alabado en nombre Del Señor No nos ha pagado Conforme a nuestros Pecados No ha hecho Con nosotros Conforme a nuestras Iniquidades Ni nos ha pagado Conforme a nuestros Pecados La misericordia Es tan grande Que mire como El salmista Habla de la misericordia De Dios Lo compara Como la altura De los cielos Sobre la tierra Así engrandeció Su misericordia Sobre los que le temen Y el 12 dice Cuanto está lejos El oriente Del occidente Está lejos El uno Del otro Así De grande Así de enorme Es la paciencia Es la misericordia De Dios Poder en el nombre De Jesús Por eso Dios está maravilloso Que dice la palabra Del Señor Alabado en nombre Del Señor Ah bueno Así nos pasa aquí Alabe a Dios Ah que no se haga Acostumbar nadie Que se tira al piso Y tiene que ir Alguien a levantarlo Y a consentirlo Y a rogarlo Entonces se acostumbra Cierto A que se cae Y toca ir a levantarlo No Aquí hermanos Si uno cae Mire como se levanta Sacúdese Levántese Mire a ver Reacciones Y siga adelante En el nombre del Señor A su nombre Sea la gloria Cristo vive Para siempre Oh que grande Es la misericordia De Dios Como la altura Que hay La separación Entre el cielo Y la tierra Así el salmista Compara Lo grande La misericordia De Dios O la distancia Que hay Entre el Oriente Y el occidente Alabado en nombre Del Señor A su nombre Gloria para siempre El Señor Es maravilloso Otra cosa importante Ya para finalizar Es que el Señor Al Señor No se le olvida Lo que nosotros somos Alabado en nombre Del Señor Que somos realmente Nosotros Delante de Dios Polvo Polvo Mire lo que dice El versículo 14 Porque Él O sea Dios Conoce nuestra condición Si acuerda Dios tiene presente Nunca se le olvida Al que se le olvida Es al hombre Lo que es Pero a Dios No se le olvida Que somos Polvo Una referencia A la materia prima De donde fuimos formados Alabado sea el Señor Cuando Dios Hizo al hombre De que material Lo formó De que De barro De polvo De la tierra Tomó polvo Lo mojó Lo trabajó E hizo La figura De una persona De un hombre Y luego dice Que le colocó Aliento de vida Y fue el hombre Un ser viviente Eso es el hombre ¿Qué es el hombre? Polvo El único grande Es Dios El único Poderoso Es Dios El único Sublime Es Dios El único Eterno Es Dios El único Que no cambia Es Dios El único Que no necesita Consejo Es Dios Alabado En nombre Del Señor Él es soberano Él es Autosuficiente Tiene vida En sí mismo Amén Nosotros No tenemos Vida en sí mismo Nuestra vida Depende Depende De arriba Amén Cuando Él quiera Cortarla Hasta ahí fue No hay nada Que hacer Pero Dios Tiene vida En sí mismo Es autónomo Es autosuficiente Es todopoderoso A Él sea Toda la gloria Y toda la honra Alabado En nombre Del Señor Usted sabe Aquí está hablando También De la fragilidad Del hombre Cuánto Alaban al Señor Si colocamos Un pedazo De hierro Aquí Y le echamos Agua ¿Qué pasa? Bueno Lo más que pasa Es que se oxida ¿Cierto? Pero usted Viene al otro día ¿Y qué consigue? El hierro Amén O otro material Aluminio O cualquier otro Material Igual Pero si metemos Un pedazo de barro Y le echamos agua Mire Lo inofensivo Que es el agua ¿Cierto? Le echamos agua Y puede ser Una figura Vamos a meter Un muñequito allí Bien bonito Pero es de barro Y le echamos agua Y más tarde Uno viene a ver ¿Y qué consigue? Barro ¿Qué pasó con la figura? Se acabó Amén Y si usted le mete La mano Y hace así Se disuelve ¿Cierto? Y queda Una agua Con barro Eso es lo que es El hombre Amén ¿Cuántos alaban Al Señor? Por eso es que Que al ser humano Cualquier cosa Hermano Cualquier cosa Lo deteriora Cualquier cosa Lo deprime Alabe al Señor Cualquier cosa Lo pone a pensar Amén Cualquier cosa Lo margina Cualquier cosa Lo ataja En su carrera En sus metas Alabado en nombre Del Señor Por eso es Que nosotros El éxito nuestro No depende de nosotros Sino depende Del que nos hizo Amén Del que nos dio la vida Alabado en nombre Del Señor Y Él Se compadece De nosotros Él tiene misericordia De nosotros Así como el Padre Se compadece De los hijos De la misma manera ¿Cuántos aman Los hijos? Yo creo que Todos amamos Los hijos Cierto Y un hijo Aunque haga algo Desagradable Y uno Se enoja Porque Uno se enoja Cierto Y se defrauda Cuando un muchacho Un hijo Hace algo Hermano Que uno no espera Que haga Eso lo defrauda Uno lo desanima Y todo Y por un momento Uno puede tomar Una Cierto Una decisión Como firme Y eso Pero de todas maneras Eso es tremendo Pasa el tiempo Pasa el momento Y uno vuelve A extender la mano ¿Sí o no? Y uno vuelve a ayudar Y uno vuelve a recibir Y uno Es capaz de perdonar Y uno es capaz De pasar por alto Y cualquier cosa De esa misma manera Dios con nosotros Amén Está misericordioso ¿Verdad? Con nosotros Que está pendiente Y aunque lo ofendamos Y le fallemos Y tanto De todas maneras La mano del Señor Y su misericordia Está con nosotros Para ayudarnos Dios es grande Él es maravilloso Alabado en nombre De Jesús Por eso No nos queda Otra cosa Sino servirle ¿Cuánto le quieren servir? Amarle con todo el corazón Serle fiel Alabado en nombre del Señor Alabar su nombre Adorarlo Exaltarlo Por eso David termina Este salmo Diciendo Bendecida Jehová Vosotros Todos sus ejércitos Ministros suyos Que hacéis su voluntad Bendecida Jehová Vosotras Todas sus obras En todos los lugares De su señorío Bendice Alma mía A Jehová Alabe al Señor En todo momento En toda ocasión En toda circunstancia Amado hermano Cuando todo va bien Alabe a Jehová Adore a Jehová Adore a Jehová Por las victorias Reconozca Los triunfos Que Dios te da Celébrelos Y dele gloria Y alabanza Pero también Alaben la prueba Alaben el dolor Alaben la necesidad Alaben la enfermedad Alabado en nombre del Señor En todos los lugares En todas partes Que nunca Nos avergoncemos Y nunca Nos callemos De alabar De exaltar Y glorificar Al verdadero Dios Que nos ha dado Tantas victorias Que nos ha dado Tantas bendiciones Si usted puede En esta mañana Levántese Con una alabanza Al Señor Con una expresión De gratitud Al Dios del cielo En este momento Vamos a adorarlo Por su misericordia Vamos a adorarlo Por su amor Por su gracia Por su fidelidad Aleluya Que bueno es Dios Cuán grande es tu nombre Señor amado En esta hora Padre En esta mañana En este día Aquí estamos Dios Tu palabra Ha sido enseñada Tu palabra Ha sido compartida Dios amado Oh tenemos Que reconocer Tu grandeza Y nuestra insignificancia Nuestra pequeñez Tenemos que aceptar Y reconocer Que nada Somos delante De ti Y que lo que Podamos llegar a hacer Es por tu infinita Misericordia Y tu bondad Dios mío Gracias Por tener misericordia De nosotros Gracias por no pagarnos Conforme a nuestros pecados Gracias por no retribuir Conforme Señor Alme está Alme todo Desvío Y descarrío Por tanto tiempo Que estuvimos Lejos de ti Gracias por ser misericordioso Gracias Dios mío Oh porque nos ama Y nos ayuda Gracias por reconocer Lo que somos Se acuerda Y sabe que somos Polvo Somos parro Somos de un material frágil Cualquier cosa Nos desanima Cualquier cosa Nos deprime Cualquier cosa Nos aflige Cualquier cosa Nos debilita Pero está tu mano Poderosa Está tu misericordia Que es más grande Que la distancia Que hay Entre el cielo Y la tierra Entre el oriente Y el occidente Tu misericordia Tan grande Tu misericordia Tu amor Tu fidelidad Oh bendito Sea tu nombre Padre Alabamos Tu nombre Señor Padre Ayúdanos Para nunca Abusar De tu misericordia Ayúdanos Para nunca Abusar Señor De la multitud De tus Piedades De tus Misericordias De tu amor Santo Santo Es Que va Santo Es tu nombre Adorado El cordero De Dios Que vive Para siempre En esta mañana Señor Tu pueblo La iglesia Aquí presente Te adoramos En esta mañana Te damos La gloria Señor Te damos La honra Y la alabanza De tu misericordia De tu misericordia ¿Qué? Gracias.